A mí esto me gusta mucho, todo lo que es el trabajo independiente, que no se abriga en la oficialidad. ¿Por qué? Porque gracias a esta especie de contestación, vamos a llamarle entrecomillado, esta especie de rechazo de la oficialidad, se han producido cosas muy, muy importantes. Y yo mencionaría a uno de los poetas, quizás de los más importantes, que tiene Baja California Sur y que es totalmente irreconocido, si el término se me permite decir. Nadie, prácticamente nadie habla de él, de Manuel Cadena. Manuel Cadena es una gente de mucha tesitura, Manuel Cadena es una gente que se bateó y que le pegó muy, muy duro. Fueron gente como Manuel Cadena, como el Mundo Lizardi, por ejemplo. Bacalaría, aunque es de menos tesitura, pero bueno, bueno, para este Manuel Cadena. Tiene un trabajo muy, muy bueno, es gente muy racional, gente de pensamiento universal. Este es un poeta, por ejemplo. Yo me desconfío mucho de los premios también de los de Conaculta. No son representativos, más bien yo me confío mucho a la gente que trabaja, vamos a decir, un poco en el silencio y que es gente realmente de talla, de tesitura. A mí me parece que el trabajo que se puede hacer, o que se ha hecho siempre, a nivel marginal, a nivel de lo que podría ser underground, eso me gusta mucho. A mí me da mucha esperanza, digamos, de no confiar en la oficialidad. La oficialidad cumple con su trabajo, pero la gente que es realmente, yo siento que la gente que trabaja y la gente que razona, está más allá de la propia oficialidad. Y es entonces cuando nos encontramos. Tenemos una serie de, por lo menos debemos de tener como unas 25 o 30 revistas diferentes que han surgido y se han apagado, que han nacido y se han apagado. Así es, así es. La marginalidad consiste también en eso, en una búsqueda constante y en una revolución permanente. Esas son las cosas importantes. A mí el aspecto oficial, cuando me hablan de un poeta oficial, vamos a decir, claro, cuando hablamos de un poeta oficial como Octavio Paz, bueno, es un poeta oficial nacional, ahí sí no hay cuestionamiento, ni de Carlos Fuentes, que los toman como bandera. Pero aquí en Baja California Sur, no sé, ni siquiera me atrevo a pensar que haya un poeta oficial, vamos a decir, habrá algunos poetas representativos del, vamos a decir, del término Sud-California, pero yo me desconfío un poco más bien de eso. Yo más bien me iría con aquellas personas que escribieron, Rubén González Rubio, la historia literaria no le ha hecho justicia, es una gente que tiene mucho trabajo y nadie se acuerda de él, por ejemplo. El mismo Arturo Medellín, que trabajó un tiempo con él, que estaba produciendo en Tamaulipas, que hicieron un trabajo así, un poquito marginal, un poquito de contestación, un poquito de protesta. Eso fue un trabajo muy, muy bueno, que no se volvieron a ver, seguramente no se volvieron a ver. Claro, el tiempo cambió, ¿no? Pero es importante. Antes había como más efusión, vamos a decir, estamos hablando de hace cinco años todavía, había mucho, mucha efusión, ¿no? Y la gente leía y se intercambiaban y se oponían, parte misma de la literatura, pero de pronto, por ejemplo, si hacemos un recuento, no sé, aún cuando ahora hay más recursos, aparentemente, como que hay menos creatividad. Lo vemos, hay muchos escritores, pero como que la vena que se dio entre el 2000 y el 2010, como que fue una vena muy particular, como que se abrió con una herida abierta que luego se cerró y como que ya no tuvo más repercusión, digamos, como que ya no tuvo más impacto. La literatura es como una ola, ¿no? Sube, baja, sube, baja. Siento que nos estacionamos, que nos quedamos ahí. Ya los escritores como que siento que se cansaron o como que, no sé, no tienen cosas que decir, habría que preguntar. Yo te mencionaba algunas etapas, ¿no? Es decir, la literatura preciosista, paisajista, amorosa, la literatura de un poco de búsqueda, la literatura ya de un consenso un poquito más internacional, y ahorita nos encontramos dentro de una especie de búsqueda, como que volvimos a caer. Ahorita, la gente que estaba escribiendo, de pronto, como que nos quedamos en él. Y ahora, ¿qué hago, no? Tengo la impresión de que, como que los poetas se callaron mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!